Juanita, estas son para alabar. Sí, señor. Gracias. Con promesa. ¿Ya te vas a la empresa? ¿Comiste? No, no, verga, también no me tutees que no somos iguales. ¿Crees que desde que te casaste con mi papá me puedes tutear? Pues estás muy equivocada. Yo solo esperaba que pudiéramos llevarnos bien. A ver, ya, ya, quítate la careta. Ya, ahorita que estamos solos y que no está mi papá ni mis hermanos. Te casaste con mi padre por el dinero, ¿verdad? A ver, ya, confiesa. Eso no es cierto. No, claro que es cierto. Fuiste una oportunista. Pero ¿sabes qué? No vas a lograr tener un solo peso de la fortuna de mi papá. Yo no quiero su dinero. No, no me entiendes. Conozco las de tu clase. Pero tú no vas a dejar de ser un agato. Ruega, ruega porque mi papá no muera. Porque el día que falte yo mismo te echaré a putas en la calle. Pobros agato. No sabes lo que es. ¡No, claro que lo sé! Y ya lo verás. No te puedes poner así con Esperanza. Ella siempre nos ha querido y ahora es la esposa de nuestro padre. Además de gata chismosa. A ver, a ver, a ver. No fue Esperanza la que nos dijo cómo la trataste. Fue Juanita la que hizo el comentario. Otra gata. Pues gatas unidas jamás serán vencidas, ¿no? Eres muy injusto con Esperanza. No sé por qué la odias tanto si solo nos ha dado amor de madre. Sí, hermanita, amor de madre. Bueno, ya basta, ¿no? ¿Ya se escucharon? Lo único que quieres a gata es quitarnos todo lo que tenemos. Ese es su plan. Ya. Ya. Ya estoy cansado de escucharte hablar así de Esperanza. Esperanza, no lo voy a permitir más. Y voy a acabar de una vez por todas con todo esto. Papá, no le hagas caso a Abraham. No debes acercarte. Vamos a tu recámara. No. No, ya que están aquí tienen que saber. Abraham, me duele verte así. ¿Dónde está tu nobleza? ¿Dónde está tu buen corazón? ¿Qué no te das cuenta? Ahora, que siempre has tenido el amor más puro y leal cerca de ti. Te fallé, hijo. Te fallé. Todo tu enojo es por culpa de mis miedos. Siempre, siempre creí en ti. Tú eres mucho mejor que esto. Ahora, lo único que importa es que tienes una familia. A tus hermanos. A tú. Perdóname. Te fallé. No, no, no tengo nada que preguntar, papá. Solo tengo que agradecer que siempre cueste de mí. Perdóname. Perdóname. Papá, papá, ¿qué tienes? Papá, papá, papá. ¡No, papá! ¡Una ambulancia! ¡Una ambulancia! ¡Ey, ey, ey, ey! Papá, papá. ¡Papá, papá, papá! ¡Desperta! ¡No, papá! ¡Desperta, papá! ¡No, papá! Y siendo así, y en pleno uso de mis facultades mentales, declaro heredera universal de todos mis bienes a mi esposa, la señora Esperanza Mora Solar. ¿Qué? ¡Ven! ¡Ven, se los dije! ¡Les dije que esta trepadora nos iba a dejar en la calle! Buenas tardes a todos. Yo sabía que esta gata no era de fiar, ¡se los dije! Esperanza no tiene la culpa, por algo mi papá la nombró su heredera y tenemos que respetarlo. ¿Estás tarado o qué? Le dejó todo a ella, las empresas, el dinero, las casas, todo. Y a nosotros, que somos sus hijos, ¡nada! ¡Nos dejo en la calle! No entiendo por qué mi papá te dejó todo a ti. Nosotros somos sus hijos. Lo único que hice y haré es honrar la palabra de su padre. A todos los consideró inmaduros para recibir una herencia. Así que no repartiré nada hasta considerar que todo va a estar bien entre ustedes. Pues qué conveniente, ¿verdad, gata? Pero no, no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Te haremos la guerra para que te largas de aquí. Pensé que eras una buena mujer, que nos querías como una madre. Pero Abraham siempre tuvo razón. Tú solo eres la gata y te vas a largar de esta casa. De eso nos vamos a encargar nosotros. Estoy embarazada. Mariana, hija, ¿estás bien? Este, sí, sí, mamá. ¿Quieres que te lleve al doctor? No, 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 muchas gracias. Fue algo que me cayó mal. Ahorita me tomo algo y ya se me pasa. ¿No ibas a salir? Sí, ya me voy. Regreso en la noche. Descansa y cualquier cosa me avisa. Sí, mamá. Abraham, Abraham. Ay, qué bueno que te veo. Ay, ¿qué quieres? Necesito hablar contigo, es de algo muy importante. Pues yo no tengo nada que hablar contigo. ¿Qué ya se te olvidó lo que pasó? Ay, a ver, eso solo fue una aventura y ya. Pero yo me entregué a ti por amor. Pues qué pena que te hayas ilusionado. Pero para mí fue solo sexo y nada más. Bueno, adiós. Estoy embarazada. Ey, cállate, ¿qué estás diciendo? Lo que escuchaste. Estoy embarazada. A mí no me vengas a encartar mil agritos. Si estás embarazada, aborta. Pero yo no tengo nada que ver con eso. Aurora, hasta que por fin llegas, me tienes con el Jesús en la boca. Yo llego a la hora que quiero. ¿Y vienes tomada? Ay, ¿qué pasa contigo? Tú nunca has sido así. Pues ya voy a ser así, ¿cómo ves? No, hija. El alcohol no te va a llevar a nada bueno. Estás muy joven. No contamines tu cuerpo con cosas nocivas para ti. ¡No me toques! Eres una mustia. No me vengas con tus sermoncitos de mamá preocupada. Y no te queda, tata. No me digas así. Tú nunca has sido así conmigo. Abraham siempre tuvo razón. Nunca te debimos de dar el lugar que no te correspondía. Porque solo eres eso. Una sirvienta. Una gata. Estás tomada. Yo sé que en realidad no quieres decir eso. Sí, estoy tomada, pero sé lo que digo. Déjame. No, 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 no.